¿El equipo que más lo buscó ganó? Sí, sí, pero... Está todo muy difícil, muy parejo. Hay una evolución muy grande tácticamente de todos los equipos. Y contrarrestan cualquier propuesta que por ahí podés tener y encima tienen argumentos como para poder generar peligro. Me da la impresión que además de todo tu trabajo de campo le trabajaste mucho la cabeza. Porque al equipo se lo vio tranquilo, poco ansioso, a pesar de que jugar aquí no es fácil. Sí, sí, pero hay que acostumbrarse. Por eso juegan en central, por eso la aspiración de ascender y hay que seguir. Gracias, ¿eh? Nos vemos. ¿Cómo llegó la victoria? Sí, la verdad que primer tiempo duro donde intentamos y no pudimos, pero por suerte insistimos y creo que ese fue el factor que nos dio el triunfo. Destacaron mis compañeros en la transmisión que el equipo estuvo siempre tranquilo, a pesar de que sabemos que aquí muchas veces los gana la ansiedad, que la gente presiona en el buen sentido, pero a veces para mal, que la presión es tal vez el enemigo principal que tienen ustedes los jugadores de central. La verdad que lo estamos manejando bien a ese tema. Hemos ganado todos los partidos locales. La verdad que, bueno, esperemos que la gente esté contenta como nosotros. Y, bueno, dejame mandarle un saludo a mis dos sobrinos, para ellos el gol, y para Joaquín, que es el cumpleaños. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego.